¡Ay, no! ¿De qué puse la niatulita que me dio la lista? Que tenía que comprarle unos cuadros. ¡Ay, aquí está! ¿Qué tal? Sí, ya que mira, aquí ando, mami, también. Es que la niatula me dio la dirección para que viniera a comprarle unos cuadros. Aquí me puso, quiero uno de... Iván Mirasculli, dice. Zapatín Cuyanculli. ¡Ay, yo no les entiendo, hija! Pero es ella que me dijo, mira, te enseñaste a comprarle allí. Me dijo unos cuadros y me los traje porque me los quería llevar para organizar en mi casa. Me dijo, así como ponían aquí los palacios. Pero mire, luego hace una cosa, hija. Una, cuando viene aquí al lunes, yo quizás le voy a dar recomendaciones para que usted tome en cuenta cuando viene, porque puede ser que un día se gane un viaje o que el señor le dé la bendición de venir como me la dio a mí también. Es ella que usted tiene que venir, mire, aquí preparada, hija. En primer lugar, mamá, tiene que traer su celular con un buen traductor. Y si puede, cómprase un chic de aquí para tener, andar cargado con Wi-Fi, con Internet, porque así usted puede cualquier cosa, porque aquí es bien raro que la gente le hable español. Entonces ella que usted le pone allí, quiero ir al servicio, ahí le sale, caramba, pipillas, calla. Entonces ella que dice, porque si no, hija, se la va a llevar el yelo, porque aquí es bien difícil. Segundo, hija, por ejemplo, zapato. Mire, yo deje a estas llenas porque las aguanto, porque es ella que a mí me calzaron hasta los 15 años. Va siempre a su adollina, pero este sella que este zapato, pacho, yo lo aguanto, pero hay gente que no. Entonces aquí tiene que traerse, por ejemplo, así como los que andan a la bicha esta, mira que son tenis, que ese tenis sí le aguanta, porque le apapacha el carcañal y todo eso. Vaya otra cosa, mire. Los otros salvadoreños somos resentidos del estómago. Cuando cambiamos, es como los cuches, cuando los pasan de un chiquero a otro. Sella que ellos, no es el mismo elote, la misma mazorca, ellos le dan. Entonces uno tiene que andar preparado. Mire, aquí tiene que traer pastillas para el estómago, ella que es pastillas antibióticos, ella que es pastillas para el dolor, para la desinflamación, porque aquí uno no sabe si se va a desbarrancar, hija. Entonces hay que tener... Hoy, hoy, hoy ya están llamando a la hora de las ánimas, que lo mientan. Mire, estos cuadros me gustan para la niatulita, pero a ver, ya voy a preguntar cuánto es. Otra cosa, hija, traiga suficiente pisto, pero traiga a lo mejor en una tarjeta de crédito, porque si usted trae, póngale que traiga unos dos mil dólares y los cambia todos en rúgulos, que la mientan, ya que va a llevar de regreso y le van a cobrar más por cuando hagan el cambio. Este mejor que estén alumnado en una tarjeta, ella iba pagando con la tarjeta y traiga un poquito en efectivo. Y lo otro, hija, también muy importante, es que... Este, barco. Este, este, otra cosa, hija, bueno, yo le voy a decir, no traiga muchas maletas, porque si va a viajar en tren, eso, andar jineteando con esas maletas, hija, se da rabadilla, buena mamita. Muy importante, usted tiene que traer algodón, coge ya que en, con conchipichuli o alguna babosada para ponerse en los, en los, en las, en las fosas nasales, porque yo le voy a decir, se ya que aquí la gente, lo siento mucho, pero tengo que decirla, no se baña, ya. La ropa le lleve como de aquí, en sedillas, y se ya que es un gran tufo, mire, hay gente que trae un olor, pero puro ácido, que tampoco, hija, mire, entonces hay que tener mucho cuidado, por lo menos en los trenes, hija, no va a aguantar, se ya que puede ser, oxisa, invidente, ahí mire, se ya que va a acabar usted con la boca, adentro del cusado, ahogada, porque es ella que así, así es. Y luego, lo último, hija, se ya traiga ropa aliviada, no traiga ropa cargada, para andar chivateando, aquí tiene que andar toda desberrengada, hija, porque es ella que si no, no va a salir adelante. Aquí cargando ropa, además acuérdate que aquí uno va botando la ropa, yo he lavado, porque es la única que tengo, pues no me queda yo, así es que mire, ya sabe bien adelante, tenga mucho cuidado, tome mis, este, como se llama, recomendaciones, y si usted va a comprar algo, hija, primero oiga lo que dicen los rusos, a ver cuánto le va, porque si usted dice que es turista, se la pueden bajar, vea el precio que tiene que ir, y aprendase bien los números, para que ella que no se la vayan a bajar. Así que desde aquí de la Rusia, ya sabe si usted algún día viene, pues ya sabe que la Tenchi le doy recomendaciones, para que no se la fueran a bajar. ¿Qué tal? ¿Cuánto vale esto? Ay, el de la rata splinter, qué bonita, mire, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale? ¿Esto? Ajá. Cuatro mil. Cuatro mil, ah, ya voy, rubles, ah, ok, ya voy a regresar, ya voy a, ok, regreso, regreso, back, 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 cuatro mil son Dios guarde, seis por cuatro, seis por seis, treinta, uy, son los más atentados las enojodas. Ay, gente, te dije que no saliera, mira cómo has acabado, niño. Ay, no, ya viste, levantate, hijo, mira todo pescociado, venís a saber a dónde has andado. Yo te dije que las mujeres eran dañinas. Sí, ¿eh? Señor, levántese. Señor, levántese. Señor, levántese. Está golpeando. Cerca. Ay, qué rico, hágame así en la orejita a mí también. Ay. ¿Qué? ¿Qué? no, estaba diciendo nada. Es que es bueno, no es bueno. Sí, sí, aquí cayó de fulillo. Yo creo que es bueno. Es que es bueno. Es que es bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Como que se quiso horcar porque tiene las voces en el buche, ¿sabe? Ay, no, a ver si haciendo pipí estaba porque tiene el brasier, a ver, pobrecito. Sí, sí, sí. No, yo no soy burla, no. No, 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 me van a decir que voy mujer de Elías a ver y me van a llevar a presa a mí. Ay, no,